Desde la Administración Municipal en la responsabilidad de la Oficina de Gestión Social se han socializado las actividades que se tienen previstas con motivo del mes del niño. El funcionario a cargo dijo que jugando en familia, así se denomina el programa que se pone en marcha y así lo socializa el funcionario. Invitamos a los padres de familia con los niños, son los que autorizan para que den el visto bueno a nuestros hijos. Durante un minuto, máximo un minuto, hacen los juegos autóctonos de nuestra historia. Por ejemplo, jugar la golosa, juegos la canica, el trompo, el yormis, el yoyo, en fin. Pueden utilizar todos los juegos autóctonos para integrar la familia. Necesitamos subir los videos a partir del día de hoy, lunes 12 al 18 hasta el domingo, 6 de la tarde. El domingo vence el plazo de subir estos videos hasta las 6 de la tarde. Ya la selección de los mejores videos lo van a jugar por virtual, o sea, van a darle me gusta, al que tenga más me gusta, los dos primeros serán seleccionados. A la vez anuncia las fechas claves para tener en cuenta y participar. Recordemos que el 21 al 25 se van a avisar a la gente por redes sociales, por vía virtual para que le den los me gusta. Entonces, el que tenga más me gusta es el ganador. También necesitamos que envíen al desarrollo, el correo de desarrollosocial arroba sanjil.gov.co o al virtualkits sanjil arroba gmail.com El titular de la dependencia informó que el pasado fin de semana estuvieron reunidos con los personeros estudiantiles del sector veredal, a quienes les solicitó colaboración para este evento. Los niños que pueden participar están seleccionados entre los 3 a los 12 años.